Hola, hola, ¿qué tal? Miren, aunque no se alcanza a apreciar muy bien porque estoy a través de una ventana, esta besita quedó enredada en una cortina. Miren qué belleza, parece un bebecito. Se parece a Azul, mucho, mucho se parece a Azul. El que les he comentado que lo trajo de primera vez chiquita y ya no ha dejado de venir. Azul tiene su gargantita muy, muy azul brillante. Él no la tiene tan azul, pero tal vez sí sea su hijo. Se enredó en una cortina. Alguien me llamó, aquí anda una besita golpeándose en las paredes y fui rápido y al final terminó enredado en una cortina. Pero miren qué belleza, sí se le cayeron algunas de sus plumitas. Ya está tranquilito, pero estaba asustado, muy asustado. Pero ahorita ya está algo tranquilito. Un poco desplumadito, pero ya se recuperará. Aprecien, aprecien esta belleza, sus hermosas plumitas, sus escarchas de diferentes colores, una Azul brillante en su gargantita. Tal vez sí sea hijo de azul y chiquita. Pero sí se le cayeron algo sus plumitas. Lo bueno es que está bien, al menos se ve que tiene intención de volar. Así es que les presento un nuevo integrante de Familia Colibrí fuera de serie. Por aquí lo seguiremos mirando, porque de seguro volverá. Conozca la historia de Familia Colibrí fuera de serie completa en este canal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.